¡Hola Dilan! ¿Cómo estás? ¡Soy Dilan! ¡Está! ¡Samos a ver Dilan! Muy bien. ¿Qué vas a mostrar, Dilan? Para YouTube. Para YouTube. ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es el planeta en el que me vas a dar hoy. A ver, nos vemos qué planetas son. Bájate, no se ve. ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué planetas? A ver. Son Recurio, Venus, la Tierra, el Mundo, Marte, Júpiter, Saturno, Horano, Saturno y Plutón. Muy bien. ¿Cuántos planetas son? Nueve. ¿Nueve planetas? No, no, no. Tren planetas. ¿Tren planetas? Sí. A ver, contálos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, nueve, diez. Ah, está el diez. ¿Y ese qué es? ¿Y por qué está tan lejos? Está lejos hasta de ahora. Era para chocar estos dos salidos. ¿Pero por qué está tan lejos este de este? Está muy lejos. ¿Qué es lo que está tan lejos? No, era el de... el chocó al azul. Ah. El de que un palpo es el pom. ¿Pom? Chocó. Chocó. Ah, bueno. Bueno, ¿qué más vas a mostrar? Era esto. Bueno. ¿Listo? No. Era de la Tierra. Esto es gigante. ¿Y esto qué es esto? Asteroides. ¿Asteroides? Sí. ¿Son los asteroides? Sí. Ah. Y bueno, ¿y qué más? La Tierra. La Tierra. ¿Y esto qué tiene acá la Tierra? ¿Qué es eso? Al Moon. ¿Al Moon? Sí. ¿Y por qué la Moon? Moon está girada la Tierra. ¿Girada la Tierra el Moon? Sí. Ah. Y bueno, muy lindo. Esto es girar a ustedes. ¿Y ustedes? Sí. ¿Y los ovnis? ¿Dónde están los ovnis? No sé. No sé. Se fueron. ¿A dónde? Los fueron. ¿Se fueron a dónde? A la calle. A la señora. No. Bueno, tiramos... Plutón. El año era de los andillos. Plutón no tiene anillos. No. 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 Bueno, tira un beso. Chao, sí. Chao. Acá. Chao. Chao. Ah. ¿A quién quieres más? ¿A papi o a mami? Papi. A papi. ¿Por qué? Papi está con ellos. El salir. El la tepasa. Bueno, chao. 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 Chao.